de esta manera tiene que participar. Otra de las acciones es el trabajo conjunto con las autoridades seccionales y con el sector privado para que sean ellos los que puedan ofertar viviendas de interés social. De las 325 mil viviendas, 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno diseña la hoja de ruta para promocionar al Ecuador en el contexto mundial a través de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021. La Agenda de la Política Exterior 2017-2021 se convertirá en la hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional durante los próximos cuatro años para fortalecer la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. La construcción de este documento que inició este 26 de junio partirá del diálogo y la participación directa con los diversos actores de la sociedad. Así lo explicó la canciller María Fernanda Espinosa. Fortaleceremos las relaciones comerciales con los países de la región latinoamericana y caribeña. Ampliaremos nuestras relaciones con todos los países del mundo. Fomentaremos las exportaciones y su diversificación apoyando no sólo a los grandes exportadores sino también a los pequeños productores para que la economía popular y solidaria pueda acceder a mercados internacionales. Este proceso interinstitucional involucra a los ministerios de turismo, comercio exterior, cultura y patrimonio y de relaciones exteriores y movilidad humana. El propósito es analizar la ampliación de las relaciones con todos los países del mundo, el apoyo a los pequeños productores y la promoción del patrimonio y la diversidad cultural del Ecuador. Desde la óptica del Ministerio de Comercio Exterior, uno de nuestros principales intereses es el de aperturar nuevos mercados de bienes y servicios que deriven al cambio de la matriz productiva. Esto desde la perspectiva de una triple diversificación, más productos de exportación, con mayor valor agregado y a mayores destinos en el mundo. En el sector de turismo existen tres metas a alcanzar en los próximos años. Dinamización del turismo nacional, atracción de turistas extranjeros al país y de inversiones hacia el turismo en el Ecuador. Nosotros ahora, dirigiéndonos sobre todo al tema del turismo receptivo, vamos a continuar en la línea de la promoción, pero le vamos a añadir un ingrediente que estimamos sea fundamental para que el resultado sea un número enorme de turistas visitando el Ecuador. Y es el de la comercialización. Mientras que en la promoción cultural, artística y patrimonial se trazarán ejes estratégicos de relacionamiento internacional que fortalezcan la difusión de nuestras identidades y sus creaciones artísticas. La promoción cultural, artística, patrimonial del Ecuador en Latinoamérica y el mundo demanda el compromiso y la acción efectiva de múltiples instancias gubernamentales. La consolidación de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021 reúne a los miembros del sector en la primera jornada de trabajo conjunto que se realizará hasta este 27 de junio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno nacional impulsa una campaña para recuperar la historia de personajes relevantes para el Ecuador a través de la exposición de sus retratos en instituciones públicas. El primer retrato será el de Emanuel Espejo, el cual estará en exhibición de uno a dos meses. Con el retrato de Emanuel Espejo, arrancó la campaña Edo Comunicacional que busca destacar a personajes históricos nacionales en todo el territorio ecuatoriano como reflejo de la diversidad identitaria e intercultural. Para el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez, esta iniciativa busca la resignificación de hombres y mujeres que trascendieron y forjaron la historia del país con su pensamiento, su trabajo, su obra y su acción. Manuela Espejo es muy importante, no solamente por ser hermana de Eugenio Espejo, sino también por ser la primera periodista. Ella escribía sus artículos en Primicias de la Cultura de Quito y también la primera enfermera de nuestras causas revolucionarias. Los personajes de esta campaña se convertirán en ejes de una serie de activaciones culturales y educativas en las instituciones públicas. Además aparecerán en formato de coleccionables, cómics y para TV. Se va a dedicar un mes o dos meses, según lo que se suponga que vamos a trabajar, de cada personaje emblemático para hacer también talleres, mesas redondas, seguramente algún spot de televisión se ha pensado, y tratar en las escuelas, en los colegios sobre aquel personaje. El uso de las representaciones de los personajes históricos reemplazará al tradicional cuadro con la fotografía del presidente de la República, colocada en los despachos ministeriales y en los principales edificios públicos. El segundo mandatario Jorge Glass aseguró que hizo respetar al Ecuador frente a la constructora Odebrecht y que el dinero que el Estado ahorra en generación de energía es un rubro que a su vez se dirige a salarios de maestros, de médicos, enfermeras, libros, uniformes, carreteras y otras inversiones públicas. Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco operando hoy al 100% de su capacidad. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Certificado por el Centro de Despachos de Energía, la central reparada. Solo, solo por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del 12% en 10 años, nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones. Con la misma gente, con el mismo pueblo, lo hicimos juntos. Ahora le contamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, reconoció con el premio al mérito académico a abanderados y escoltas del régimen Sierra y Amazonía. Los alumnos recibieron como premio por su aprovechamiento un viaje en el tren Ecuador. El ministro de Educación, Fander Falconi, presidió este evento. Fueron 188 bachilleres del régimen Sierra y Costa a quienes el Ministerio de Educación reconoció con el premio al mérito académico. Ellos fueron los abanderados y escoltas de sus respectivas instituciones, por lo que recibieron como reconocimiento un viaje en el tren Ecuador para visitar diferentes lugares del país. Una de las estudiantes galardonadas fue Pamela Riera, quien destacó que con este premio el Gobierno Nacional reconoce el esfuerzo realizado en su vida estudiantil. A quien represento conforme a un grupo de adolescentes que no esperaron sentados los regalos, sino que se esforzaron por conseguirlos. Cada tarea cumplida, cada evaluación dada, cada exposición ofrecida, pero sobre todo cada nota obtenida no es sino el reflejo de la persecución de metas claras. El evento de entrega de certificados del viaje se desarrolló en Cuenca y fue presidido por el ministro de Educación, Fander Falconi, quien señaló que es justo que el Estado ecuatoriano reconozca la perseverancia de sus ciudadanos. Por eso se ha establecido un premio a la excelencia académica de los bachilleros, un viaje por tren en dos rutas, la legendaria Nariz del Diablo que une a la costa con la sierra y la avenida de los volcanes. Ustedes son el orgullo de sus padres, de sus maestros y de todos nosotros que hoy les entregamos el tren de destino que se llama Ecuador. Conduzcan ese tren con cuidado, pero sin detenerse. Nunca lo dejen descarrilar. Y así como nosotros les entregamos en un buen estado, ustedes deberán un día poner este tren en la historia en manos de otros jóvenes que un día tomarán su puesto. El paseo incluye alimentación, alojamiento, además de varias actividades complementarias, como una motivación a los estudiantes que se destaquen durante su vida escolar. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. El Diálogo Nacional es una iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, en busca de consolidar grandes acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad civil y la ciudadanía. El diálogo es el mejor camino para el desarrollo. El diálogo es una puerta abierta para comunicarnos entre los diversos pueblos y nacionalidades, mega diversos que existimos en el país. Tratar de ver todos los puntos de vista de la sociedad, de la oposición, de la población, de los gobernantes, de los empleados públicos, privados, de todos los que conformamos el Ecuador. Nos invita a participar a todos los sectores para que podamos colocar nuestras posturas y de esta manera hallar acuerdos entre todos. Necesitamos salir adelante, el país lo necesita. Estas son las impresiones de la ciudadanía sobre el diálogo social nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, y que arrancó recientemente. Mediante la suscripción de un decreto, el diálogo se consolidó como un instrumento participativo para superar las diferencias y fortalecer acuerdos a corto, mediano y largo plazo. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Dialogar es escuchar, decía, es entender, es atender. Solo escuchando puedo saber quién es el otro, qué quiere, qué necesita, y de ser el caso, qué puedo hacer por él. Insistiré siempre en que el diálogo es el único camino para resolver, para acordar, para vivir en paz. Por eso no actuaremos ni tomaremos decisiones sin dialogar con los involucrados en diversos temas del convivir social. Nada, decía, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. Dentro de este proceso se reconocerán las demandas legítimas de todos los sectores mediante el diálogo directo con los diferentes actores sociales, grupos, colectivos y organizaciones, reduciendo así los niveles de conflictividad social y promoviendo la participación ciudadana. Bueno, en este caso me parece correcto porque ya que el Ecuador necesita estar unido, porque no está mal que estemos dispersos unos por aquí, otros por allá, el país necesita progresar y por medio del diálogo me parece que va a poner un camino hasta el momento de Lenín Moreno. En este sentido se han establecido espacios que trabajarán a través de mesas político-estratégicas y sectoriales. Las mesas serán las del Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación, Acuerdo por el Agro y Lucha contra la Corrupción. Reduciendo así los niveles de conflictividad social y promoviendo la participación ciudadana. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 14 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros, regresamos con más noticias del Ecuador al regresar. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía. Le contamos ahora que Ecuador continúa sumando logros. En esta ocasión, el país ingresó a la página de los Récord Guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Este domingo 25 de junio de 2017, en el país se firmaron 86,939 actas de compromiso contra el uso de drogas. Con esta cifra, Ecuador logró un récord Guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Este récord lo ostentaba la India con 84,556 promesas recibidas. En esta ocasión, Ecuador, Policía Nacional de Ecuador, alcanzó una cifra oficial de 86,938, que es un nuevo récord mundial. ¡Guinness World Records! La suscripción de estas actas fue parte de la competencia atlética Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, organizada por la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Lo hemos logrado con la concurrencia y el apoyo de todos nuestros conciudadanos, de todos nuestros policías, con el apoyo del gobierno. Hoy participó la primera dama de la nación con nosotros. El señor ministro, nuestros generales, nuestros compañeros policías, nuestros conciudadanos, niños, niñas, adultos. Por todo eso, también me cumple el honroso encargo de agradecer a nombre de todos los policías del Ecuador. La carrera Yo Vivo Sin Drogas 5K se realizó simultáneamente en 24 capitales de provincias, convocando a 164,341 atletas. Familias acompañadas de mascotas, alumnos de establecimientos educativos, grupos deportivos y autoridades, se sumaron a la lucha contra la venta y consumo de sustancias prohibidas. Si todos los ecuatorianos nos unimos, como el día de hoy nos unimos para este evento, para esta hermosa carrera, vamos a luchar y vamos a hacer frente al flagelo de las drogas y lo vamos a vencer. El evento concluyó con la premiación y entrega de incentivos a los participantes, quienes quedaron satisfechos y comprometidos para el siguiente año. Este festival deportivo también fue replicado por cuarto año consecutivo por las policías de Panamá, México, El Salvador y Guatemala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambios repentinos de humor, aislamiento del grupo escolar y descuido en su presentación son algunos de los comportamientos que los padres deben tomar en cuenta en posibles casos de consumo de droga en el hogar. Veamos los detalles en la siguiente nota. La lucha contra el consumo de drogas es un problema de salud pública que involucra a toda la sociedad, por lo que saber identificar los posibles signos de consumo nos ayudará a brindar la ayuda necesaria a amigos, compañeros o familiares. No tienen interés por el estudio, comienzan a vestirse diferente, comienzan a actuar diferente y ese es el síntoma que nosotros identificamos. Los establecimientos educativos son un espacio propicio para la creación de actividades alternativas, actividades que pueden aportar de forma notable al uso adecuado del tiempo de los jóvenes. Y nosotros hemos buscado un espacio como docentes, como institución, hemos buscado un espacio para que los chicos se dediquen a lo que está viendo usted, a la cultura, a fomentar lo que son las raíces de nuestro sector. Ellos se sienten involucrados en eso, el tiempo libre lo ocupan en una manera positiva. Esa cosa es muy mala, es muy mala y puede traer consecuencias más para sus familiares y para la familia de ustedes y para los amigos, estamos acá a ellos, con tal que no lo consuman y que, bueno, para mí es que haga un poco de baile, un poco mejor. En este 26 de junio, día en que se conmemora la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, unámonos a la iniciativa gubernamental Familias Fuertes, No Más Consumo de Drogas. Siempre decirles a nuestros jóvenes que hagan todo lo posible, porque decir no a las drogas, a la vida, sí, a la salud, sí. ¿Cómo? Pues dedicándose al deporte, dedicándose a la música y al estudio, porque para ellos tal. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. La Secretaría Técnica de Drogas, Leidy Zúñiga, anunció que este día jueves el gobierno nacional será premiado internacionalmente por su nueva estratégica de lucha contra el consumo de drogas. El día de hoy la Secretaría Técnica de Drogas está lanzando su acuerdo nacional para que efectivamente todas las instituciones públicas, privadas y todos los participantes, tantos de la autoridad central como gobiernos locales, se unan a esta iniciativa. Es importantísimo que podamos asumir con responsabilidad la política de prevención de drogas, sobre todo de consumo juvenil de drogas. Este día jueves vamos a ser premiados por un OVC, justamente por una nueva estrategia que estamos implementando en prevención, que ya no es solamente prevenir y hablar de drogas con los jóvenes, hay también que hacerlo con los padres y esta estrategia va a ser reconocida también a nivel internacional este jueves, pues es una estrategia que permite afianzar los lazos familiares como una forma de prevenir el consumo de drogas. Se llama el proyecto Familias Fuertes y efectivamente está siendo ya puesto en marcha en nuestro país. Y la ministra de Salud Verónica Espinosa en rueda de prensa se refirió al premio mundial que recibió Ecuador por parte de las Naciones Unidas para el Servicio Público, que promueve y reconoce la innovación y la excelencia en la prestación de los servicios públicos en el mundo, esto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación al premio, mencionarles que gracias a esa iniciativa que hemos llevado a cabo durante esta última década, el Ecuador, frente a más de 300 iniciativas que estuvieron postulando por este reconocimiento internacional, se le entregó el primer premio de las Naciones Unidas al Servicio Público en la categoría Gestión e Innovación en Salud, que significa que muchos países y muchos postulantes presentaron iniciativas que han sido minuciosa y metodológicamente revisadas por un organismo como es la Organización de las Naciones Unidas y se determinó que esta iniciativa que les hemos presentado el día de hoy, estos 10 años de trabajo conjunto de articular a la Red Pública Integral de Salud y también a la Red Privada Complementaria se han hecho merecedores de ser reconocidos internacionalmente como el primer lugar en una iniciativa de gestión pública en beneficio de la salud, en este caso de los ecuatorianos y ecuatorianas. En el marco del cuarto aniversario de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, reconocidos panelistas expusieron los avances y desafíos de esta normativa. El Saquispe de la Superintendencia de Comunicación Supercom aseguró que disminuyeron los contenidos violentos en los medios de comunicación y se instauró la responsabilidad de informar de forma verídica y contrastada. Además, indicó que las sanciones no son desproporcionadas. Por su parte, el asambleísta Jorge Yunda señaló que no se trata de desechar la normativa, sino de reforzarla. El secretario de Comunicación, Alex Mora, aseguró que es el momento adecuado de combatir los avances, de debatir los avances de la normativa que garantiza el derecho a la comunicación. Son cada vez menos y aisladas las voces que piden desecharla, aseguró. El compromiso al finalizar la jornada fue de continuar el análisis de la Ley de Comunicación conjuntamente con los principales involucrados, es decir, medios de comunicación, órganos de regulación y control, asambleístas y ciudadanos. En otro tema, esta mañana en rueda de prensa, Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas, condenó las declaraciones del dirigente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, José Villavicencio, quien hace pocos días exigió la destitución del titular del directorio del IES, Richard Espinosa. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores FUT, Richard Gómez, rechazó las declaraciones con tintes políticos del presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, José Villavicencio, quien exigió la destitución del titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, acusando al titular del IES como responsable de la supuesta eliminación de la deuda por servicios de salud que mantendría el gobierno con el IES. No podemos permitir que el llamado Frente Unitario de Trabajadores, que no representa a los trabajadores del país, se adopte de este tema para seguir torpedeando en su agenda política al gobierno de la Revolución Ciudadana y a la administración del IES. El dirigente de los trabajadores resaltó, por el contrario, que Richard Espinosa solicitó a la Contraloría se determine la existencia de dicha deuda. Es que esta deuda fue generada desde el año 2001, que la administración coordinó con la Contraloría para que determine si hay o no hay deuda. No se ha generado ningún perjuicio económico, más bien, luego del informe de Contraloría, recién los estados financieros serán enviados a la superintendencia de bancos para su aprobación. Ante las amenazas de movilizaciones y el condicionamiento hecho por el FUT al presidente de la República, Lenín Moreno, de acceder al diálogo a cambio de la destitución de Espinosa, Gómez advirtió que la CUT se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desestabilización. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Pasamos al ámbito deportivo. Ecuador tuvo una destacada participación en el Campeonato Sudamericano de Atletismo desarrollado en Asunción, Paraguay. El país logró cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. La delegación ecuatoriana obtuvo nueve medallas en la edición número 50 del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La atleta Ángela Tenorio dio la primera presea dorada en los 100 metros planos al obtener la marca de 11,02 segundos y el pase al Mundial de Londres. Posteriormente, el cuencano Bayron Piedra, uno de los deportistas que más veces ha ganado en tierras paraguayas, alcanzó un tiempo de 29 minutos y tres segundos en los 10,000 metros planos. Con ello, también obtuvo su cupo al Mundial. Asimismo, Paola Pérez y Mauricio Arteaga, en los 20,000 metros marcha, se colgaron la medalla dorada al establecer una marca de una hora, 32 minutos y 26 segundos y una hora, 24 minutos y 40 segundos respectivamente. Las medallas de plata fueron para Andrea Calderón en los 800 metros planos con un tiempo de 2 minutos y 7 segundos y la velocista Tenorio, quien repitió podio en la final de 200 metros al establecer un tiempo de 22 minutos con 90 segundos. Las medallas de bronce las consiguieron Joana Ordoñez en los 20,000 metros marcha con un tiempo de una hora, 38 minutos y 13 segundos. Andrés Landete en el salto triple, con una distancia de 16 metros, 30 centímetros y el equipo de postas 4 por 100, conformado por Ángela Tenorio, Marisol Andásuri, Juliana Angulo y Romina Cifuentes, quienes establecieron una marca de 44 minutos con 53 segundos. En total, el país andino ganó cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, ubicándose en el séptimo lugar del evento. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Teresa May alcanza un acuerdo de gobierno con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Teresa May y Arlene Foster han alcanzado finalmente un acuerdo que permite a los conservadores gobernar en minoría en el Reino Unido. Foster dará su apoyo a cambio de unos 1.300 millones de euros para infraestructuras sanitarias y de educación en Irlanda del Norte. El Partido Democrático Unionista, que hace un mes era marginal en el panorama político británico, se ha vuelto crucial para que Teresa May pueda gobernar al haber perdido la mayoría absoluta. Hoy hemos llegado a un acuerdo con el Partido Conservador sobre el apoyo de gobierno y parlamentario que facilitará un gobierno estable por el interés nacional del Reino Unido en este momento crucial. Después de nuestras negociaciones, el Partido Conservador ha reconocido la necesidad de una mayor financiación para Irlanda del Norte, dada nuestra historia única y las circunstancias de las últimas décadas. Damos la bienvenida a este apoyo financiero de 1.000 millones de libras esterlinas para los próximos dos años, además de una mayor flexibilidad respecto a casi 500 millones de libras previamente acordados con Irlanda del Norte. El Ejecutivo de May necesitaba el apoyo de los 10 diputados del conservador DUP norirlandés tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales del 8 de junio. Este acuerdo garantiza la gobernabilidad, pero complica los frágiles equilibrios en el Úrster. Las fuerzas de silla democrática, las llamadas FSD, apoyadas y armadas por los Estados Unidos, avanzan por la periferia de Raqqa, combatiendo a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Este domingo las FSD dijeron haber reconquistado el barrio de Alcadesia, al oeste de la considerada capital del autoproclamado califato. Pero este lunes el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos apunta que los combates continúan todavía en esta zona, aunque el grueso de los enfrentamientos se localiza en la ribera sur del Eufrates. En la norte esperan ya las calles de Raqqa. La ofensiva para retomar esta ciudad siria de las manos del Grupo Estado Islámico empezó el pasado 6 de junio con apoyo aéreo y fuerzas especiales estadounidenses. Amigas y amigos, aquí concluimos la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora. Que tengan una excelente noche y un buen descanso.